Misco, en Prentarachi, Navajul, el fin de semana, el plantel chicharronero, ha venido con irregularidades, venía mejor antes de estas últimas semanas, se dieron el primer lugar, las cosas de a poco no son como antes, pero, a ver, está en la parte alta, creo que tiene puntos suficientes, según yo, planificará la pelea por el título. Y bueno, en el caso de Misco, lo que intenta es ascender en la tabla de posiciones, tiene partido para esta jornada once. Exactamente, Pedro, usted lo ha dicho correctamente, hay que mencionar que aquel tema del Chapa todavía sigue sin finiquitarse, ¿verdad? O por lo menos hacerse oficial, lo que se hablaba de la vinculación por mucho tiempo para continuar siendo el técnico de los chicharroneros, lo que sí es que cuentan con un muy buen respaldo, y a mí me decían que en el ambiente ellos consideran que tienen argumento, Pedro, y están anímicamente bastante bien, que creen que podrían bien culminar el torneo, siendo los líderes, es lo que respiran en Misco. Son sus objetivos como tal, quedarse con el primer lugar. El Deportivo Misco, ¿qué sensaciones le deja ahora, Raúl? Hace unas semanas, yo lo mencionaba a usted y también a mis compañeros, miraba firme al Deportivo Misco con la posibilidad de ganar la fase de clasificación. Hoy en día me parece que Antigua está haciendo lo suyo, hoy ganó, le vuelve a meter presión a comunicaciones, que no juega el fin de semana, y que de alguna manera los albos tendrían que rematar bien el mes de abril para arrebatar el primer puesto, después de que hoy Antigua ganara. Y esto también complica al Deportivo Misco en su aspiración de llegar a la primera posición. ¿Ve a Misco con eso, de poder arrebatar el primer lugar? Sí, yo creo que... No digo en esta fecha, en el resto del torneo. En lo que va del torneo, pues se han mirado cosas muy positivas y hoy, pues, sus integrantes como que se sienten bien estables laboralmente hablando. Ya, hoy se habla de que hoy en la tarde, Márquez ya arreglaba por otro año más. Lo de Moscoso está muy cerca de que la restricción del contrato con comunicaciones pues también llegue a un buen término. Entonces, eso te da motivación, eso te da estabilidad también. Entonces, yo creo que Misco tiene como para poder hacerse nuevamente del primer lugar, pero, ojo, que vienen los partidos más difíciles. Y hablando de Shinabajul, con todo el deseo de quedarse en la Liga Nacional, a ver, en el tema de la X es interesante, porque nosotros ponemos mucha atención a lo que está haciendo en el tema del acumulado, donde hoy estaría fuera de ese riesgo de dejar la Liga Nacional y, pues, Acapa tomaría esa posibilidad de dejar el máximo circuito junto con Coatepeque. Pero cuando uno ve a la X en el torneo actual en la tabla de posiciones, pues está metido dentro de los ocho primeros. Con esa posibilidad de pelear por el título. Y aparte que están buscando soluciones, mire que el tema administrativo en el equipo de Huehué, complicadísimo. Llega una directiva, luego renuncia, llega la otra y también... O sea, es un tema complejo, pero en lo futbolístico, hablando del torneo clausura 2024, Milton, ahí está, metido en la pelea para clasificar a la fase final. Sí, y para aquel que piense que Misco la va a tener sencilla contra Xinabajul, no lo creo, porque Xinabajul es un equipo que se ubica dentro de los mejores visitantes. De hecho, es el cuarto mejor visitante. Ha disputado cinco partidos fuera de Huehuetenango, ha perdido dos, empatado dos y ganado uno. Entonces, suma cinco puntos de visita que para el formato del torneo nacional de Guatemala y para los equipos del Día de Guatemala, sumar cinco puntos de visita a algún equipo no tradicional de los que pelean el título es algo bastante positivo. Creo que después de los intentos y esos primeros síntomas por resolver el tema administrativo, se notó una mejoría en Xinabajul. Se notó una mejoría y que la han empezado a hacer sentir en el terreno de juego. Y por eso, aprovechando además el mal momento de esa capa, ya no están en esa posición y están muy cerca de Xena. Sí. Bueno, yo creo que la X, si sigue de esta manera, se mete a la pelea por el título, si no es que reacciona un tal Guastatoya y un de la Jumario Camposeco. Y ya hablaremos de estos equipos más adelante. Bueno, sobre esto vamos ahora, si les parece, al tema de los árbitros, quienes estarán en ese equipo arbitral para el compromiso que tendrá Misco ante el plantel de la X, el equipo de Xinabajul. Tomando en cuenta que para Xinabajul es importante sumar en condición de visitante para no tener mayores riesgos con el tema del acumulado y seguir con la opción de Liga Nacional. El árbitro será Julio Luna, el asistente 1 Luis Ventura, el 2 David Ical y el cuarto árbitro Abraham Gómez. Este juego para el sábado mañana a las 16 horas en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. Misco es uno de los, junto con Antigua y con Comunicaciones, los únicos que lo han perdido de local. Y los cebolleros, hablando...